¿Cómo andan Millo? Hoy estamos con un nuevo video en el canal nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental. En esta oportunidad les traigo algo puntual que tiene que ver con los palcos de la San Martín. Después al final del video les voy a mostrar los primeros trabajos en la unión de las tribunas altas por el lado de Cibori con San Martín. Pero como les digo quiero arrancar con un pedido que me hicieron a través de un video que subí ayer que contaba que estuvo Enzo Pérez presente en el estadio. En lo que fue la clasificación de River a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En donde se puede apreciar por fuera justamente los palcos de la San Martín. Y muchos notaron que son muy distintos por ejemplo a los nuevos palcos que se estrenaron en la Cibori Media y en la Centenario Media. Obviamente estos palcos de la San Martín están en el mismo sector en la Media. Y les traigo información si se van a mejorar el tema de las chapas de la parte de arriba y otras cuestiones que me estuvieron poniendo en ese video sobre lo que vieron de estos palcos. Así que sin mucho más comenzamos con la información. Iniciamos esto se lo consulté a Sebastián quien es arquitecto y también historiador del estadio Monumental. Hace años conoce cada rincón y le pregunté sobre estos palcos de la San Martín Media. Si siempre fue así su fachada. Si está la intención de hacer una remodelación. Primero me dijo que son así hace bastante años por lo menos de la época de Davice de cuando se hicieron. Y que la idea de la dirigencia obviamente es hacer una remodelación por lo menos en la parte de adentro. Para que sean muy similares a los palcos nuevos de la Cibori Media y de la Centenario Media. Esos palcos se hicieron desde cero y obviamente están muchos más modernizados a comparación de estos palcos donde estuvo Enzo Pérez con su hijo. Él me comentó que la idea justamente es remodelar la parte de adentro. Que tenga un revestimiento de madera similar o prácticamente igual al revestimiento que está en la fachada de la parte de adentro de los palcos de Cibori y Centenario. Y también por ejemplo que tenga un sistema de puertas que se puedan abrir a través de un sistema de clave mucho más moderno. Como tiene los palcos de Cibori y Centenario. Y otra cosa que me dijo Sebastián es que cada palco de la San Martín Media tiene un sistema de iluminación distinto. Como pueden ver hay un contraste grande con la iluminación de este palco donde estaba Enzo Pérez a comparación de la iluminación del palco de al lado. Se ve como una luz más cálida. Así que la idea es que los palcos estos tengan la misma iluminación y no quede tan desprolijo. Por eso habría que hacer una actualización, una remodelación. Y también me comentaba que queda desprolijo también por ejemplo ahí donde estoy mostrando con la flechita. Que se vea el aire acondicionado. Como me dijo esto se hizo en la época de Daviche y tiene entendido que no se hizo de la mejor manera. Por eso se ve bastante desprolijo. Y que acá entrarían dos palcos y en vez de hacer dos hicieron tres. Y por último también le pregunté sobre las chapas de arriba que también me preguntaron. Él me dijo que esas chapas siempre estuvieron. Es más tiene entendido que antes estaban pintadas de color rojo. Y veremos cuando hagan una remodelación si también cambian la fachada de afuera. Para que no se vea el aire acondicionado. Saquen estas chapas. Veremos si cambian este frente. Porque a diferencia de los palcos de Ciburi Media y Centenario Media. Creo que acá no se puede salir afuera a través de una puerta. Ahí donde están los hinchas. Sino que son palcos cerrados en ese sentido. Y ahora si cambiamos de tema. Pasamos al tema de la unión de las tribunas altas. Y como pueden ver de fondo comenzaron los primeros trabajos oficiales. Para conectar Ciburi Alta con San Martín Alta. Que era la esquina que quedaba pendiente para que comiencen las tareas. Bueno finalmente comenzaron los primeros trabajos. Y ahora si podemos decir que las cuatro esquinas del Monumental. Ya están en marcha para conectarse. Recordando que la esquina de Centenario con San Martín. Es la esquina más avanzada. Y que la esquina de Belgrano con Centenario. Es la esquina más compleja. Y para ir terminando les quiero mostrar esta foto. Que se terminó la colocación del nuevo piso. Donde están los palcos de la Belgrano Media. Así quedó. Vendría a ser el mismo sector que vimos hace un ratito. Donde están los palcos de la San Martín Media. Pero como les digo del lado de la Belgrano. Así quedó el nuevo cerámico que pusieron. Recordando que acá antes había como una especie de una alfombra. De color azul marino si no me equivoco. Ahora tiene estos cerámicos. Así que bueno millos. Hasta acá el video del día de hoy. Más que nada les quería comentar sobre los palcos de la San Martín. A raíz de lo que vieron en el video de ayer. Donde aparece Enzo Pérez. Y también les comenté que ya comenzaron oficialmente. Los trabajos en la unión de Sibori y San Martín Altas. Todo lo que me quieran decir sobre las obras. Dejenme en los comentarios que los voy a estar leyendo. Y cuando hayan más novedades van a estar los videos correspondientes. Sin mucho más. Si les gustó este video ponganle me gusta. Suscríbanse al canal para más videos relacionados a River. Y nos estaremos viendo en la próxima. Y nos vemos en la próxima.